Buen día, Abel. Buen día. Perdón, allí... No, por favor, le pedimos disculpas. Casar es el apellido. Así es, profesora. Bueno, primero agradecerle mucho por su tiempo en esta mañana. A ver, ¿cuál es la situación que se está monitoreando allí en las escuelas? Bien, Abel, te comento. Hay un proceso de reorganización de los ciclos básicos. En la provincia nosotros actualmente contamos con 12 ciclos básicos, que significa que son instituciones de primero, segundo y tercer año del ciclo básico de secundaria. Son instituciones incompletas. En realidad, producto histórico del proceso educativo, ya por el año 1993, cuando surge la Ley Federal de Educación, se establece una obligatoriedad extendida hacia lo que conocíamos como EGBIII, Educación General Básica. Bueno, justamente a partir de ahí, en este marco, en este contexto histórico, surgen estas instituciones que son instituciones, o sea, ya en instituciones primarias, como estas que son de larga data, de una historia muy significativa, se incorpora la EGBIII, ¿no? O sea, lo que en aquel momento era el séptimo, octavo y novento. Por supuesto que en ese momento respondió a los requerimientos y a las necesidades propias del contexto y de la educación. Pero luego, a partir del año 2006, con la Ley 26.206, ya la Ley Nacional de Educación se establece la obligatoriedad aún para todo lo que implica la educación secundaria. O sea, no solo el primer ciclo, sino también el ciclo orientado, que sería el tercero, el cuarto y el quinto año. Estas escuelas, a la fecha, no cuentan con el ciclo orientado, porque justamente no hay posibilidades de secundarizarlas, de completar la oferta educativa. Y las posibilidades tienen que ver con muchos factores, con factores de edilicio, fundamentalmente, y ante esta situación lo que se está estableciendo es un proceso de reorganización. Es decir, a los chicos aspirantes al primer año, en este ciclo lectivo 2024, se los está redireccionando. O sea, reubicando en otras instituciones muy cercanas a las escuelas donde quizás su familia o su domicilio, de acuerdo a su domicilio, aspiran a sus padres a ingresar, ¿no? O sea, que es un proceso de redireccionar los chicos del primer año. Claro, porque eso no... Por supuesto que los chicos de segundo, de tercero, los estudiantes de esta escuela ya matriculados, van a continuar y van a concluir allí, si sus familias lo desean, por supuesto, ¿sí? Eso van a continuar. Es un proceso que implica años, años de trabajo, años de trabajo con las familias, con los docentes, y lo estamos transitando, porque creemos que es la mejor opción, por muchas razones, fundamentalmente para completar la oferta educativa. Los chicos ingresen desde un primero a un sexto año. También hay otros aspectos. En esta oportunidad, los chicos... Bueno, la institución está a cargo de una directora de primaria, ¿sí? Los chicos ingresen en escuelas de primero a sexto años tienen un personal directivo, directores, en escuelas grandes, incluso vice-directores, asesor pedagógico, tutores, docentes, que están en todos los años, del primero al sexto, al cuidado de las trayectorias educativas de los chicos. Ahora, profesor, esta... Es un aspecto también muy importante. ¿Esta decisión se tomó en estas últimas semanas o se viene estudiando ya...? Es un proceso... A mí me gustaría recordar que estas escuelas han vivido intentos de procesos similares en otra gestión. Lo digo porque soy actor del sistema desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Desde hace 25 años que estoy trabajando en educación y recuerdo en muchas oportunidades el intento de este proceso, porque en realidad es válido, es la mejor propuesta en pos de una mayor calidad para nuestros estudiantes. Y bueno, eso es lo que venimos conversando con las familias, con los papás, ¿no? Porque hay muchos factores que van a mejorar la oferta educativa de los chicos. Los estudiantes en estas instituciones no tienen el cuarto año. Entonces, luego del tercer año, tenemos que salir a la búsqueda de otra institución y todo lo que implica el proceso de cambiarse de institución en un cuarto año, cuando se halla un nivel de pertenencia, cuando hacen amistades. Entonces, nosotros consideramos que justamente en un cambio de nivel de primaria a secundaria es el momento oportuno para que se redireccione la matrícula aspirante al primer año y los chicos puedan comenzar en una escuela completa, con todo lo que implica una escuela secundaria, con espacios para educación física, con laboratorio, con biblioteca, con espacios de Zoom, que obviamente impactan en la mejora de las prácticas de enseñanza y en el consecuente aprendizaje de los chicos. Esta es la propuesta. Profesora, hay algunos de los quizás reclamos o declaraciones que se escucharon por parte de profesores en este último tiempo que decían yo ya tengo, ya tenía organizado el año con los trabajos en diferentes escuelas, ¿qué va a pasar con los profesores que estaban brindando clases allí? Sí. Mire, justamente ahora vamos a una reunión en la mañana de hoy que es la última reunión con supervisores y directores de toda la provincia. entre jueves y viernes estuvimos en reunión con supervisores y directores en la zona oeste y en la zona este de Tucumán. Hoy completamos y ya estaríamos reuniéndonos con todos los supervisores y directores de la provincia lanzando un programa interministerial y con la presencia del gobernador. Él marcó que la prioridad son los estudiantes, ¿sí? Nuestro norte son los estudiantes, todos los chicos en la escuela y con todo nuestro afán y nuestro trabajo, nuestra dedicación y compromiso hacia la mejora de las propuestas de los estudiantes. Ahora, por supuesto, y eso ya lo ha venido definiendo la ministra en sus reuniones con los directores de estas escuelas incluso con supervisores de estas escuelas que ya fueron reuniones particulares por esta temática en donde ella expresó con claridad que ninguna innovación, ninguna reorganización institucional se hace a costo de la fuente laboral de los docentes. O sea, los docentes tienen garantizado su fuente laboral. Bien. Como siempre, porque en realidad ya las normativas educativas lo prevén. Preven que los docentes puedan reubicarse, que los docentes siempre tengan la posibilidad de la continuidad de su trabajo. Profesora, la última y le agradecemos la verdad por estos minutos para poder aclarar allí la situación. ¿Cómo ve desde su lado y también de lo que vienen trabajando la situación de cara al inicio de clases? Digo, ¿está confirmado que esto sea el lunes 4 de marzo por todo lo que venimos viviendo, situación económica, toda esta reorganización también de lo que es el ámbito educativo? Claro, mire, la matrícula según calendario escolar empezó el 21 de febrero, perdón, el 21 de febrero, usted sabe que hace muy poco se han estado reincorporando los docentes, entonces estamos en el momento oportuno y atendiendo a los papás en persona y además no solo yo sino todo lo que implica el equipo de la dirección de primaria porque en realidad es un proceso que estamos trabajando mancomunadamente la dirección de educación primaria y de secundaria porque no solo esta propuesta va a ser en beneficio de los chicos de la educación secundaria sino también de la educación primaria que ellos al contar con estos espacios que estaban cediendo de algunos años a la educación secundaria van a poder recuperar por ejemplo espacios de biblioteca, espacios de laboratorio que los tenían cedido para el funcionamiento de la secundaria y que en su momento por supuesto era razonable respondía al contexto y demás pero creemos que es un momento oportuno para avanzar en este proceso que es necesario y que como les digo se garantiza la fuente laboral de los docentes que es un proceso y que se lo va viviendo y quiero resaltar que no son los únicos docentes que lo van viviendo porque en secundaria desde el año 2014 hay nueva currícula o sea nuevos diseños curriculares y a la fecha ya vamos a cumplir 10 años hay escuelas todavía que no se han incorporado a esa nueva currícula no actualizaron sus planes de estudio entre esas las escuelas de ciclo básico entonces es imperioso e inminente que todas las escuelas tengan los nuevos diseños curriculares los nuevos contenidos el que enseñan y esa es otra de las razones fuerte porque a su vez las normativas nacionales nos definen tiempos y de no cumplir con esos tiempos los títulos no tendrían validez nacional que por supuesto no lo vamos a permitir tenemos que estar en la norma bueno si, si, si perfectamente profesora le agradecemos mucho por este tiempo para tratar allí y declarar un poco la información no, agradecida soy yo de usted muchas gracias que tenga buen día buena mañana para todos igualmente la palabra de la profesora Rosa Cazares es directora de educación secundaria la palabra de la profesora que no me hagan